¡Cuidado! Como si fuera ayer cuando nos despedimos en Cancún. Sé que no existe el miedo, si no dejo de intentar. La emoción que nueve es la fuerza de un huracán. Ustedes me enseñaron a superar cada obstáculo. Sé muy bien que eres valiente y luchas por lo que sientes. Una canción siempre va contigo para abrir nuevos caminos. Vas a crecer, vas a despertar. Y a descubrir cuál es tu lugar. Eres el frío, el calor. Eres el miedo, el valor. Eres la sombra que sale cuando quema el sol. Creo que te queda en claro algo muy importante. Que te quiero. Que te quiero. Nada cambiará. Esto es lo que soy. Mirarte a los ojos sin perdón. Y fuera mi destino. Es mi canción. Usted va. Usted va. Usted va. Pero hay tanto amor alrededor. Y mariposas en mi pelo. Sueños en el aire, sueños en el aire. Y la llave que abre el cielo. No existe nada más que vos y yo. Quiero recordar que la vida es un sueño. No existe realidad si no dejo de intentar. Aunque da mucho por andar. Eres mi abuelo y siempre lo fuiste. Nadie nos va a volver a separar. Contigo puedo sentir la magia de la luna y el calor del sol. Es nuestra voz la que mueve al mundo. Es mágico porque estamos todos juntos. La ter más fuerte en nuestros corazones. Mateo, ¿qué haces? Lo que haga falta para no perderte. Tienes que el día en que llegaste, amor. Mi cielo caldo de color. No pude ya engañar al corazón. Nada nos puede detener Así que pónganse los pandillas y a patinar, venga Me llaman Ralex Puedo liberar mis sentimientos Encontré mi verdad Ahora sale el sol Ahora sale el sol Ahora sale el sol Soy, soy, soy Lo que pasa Algún día estoy seguro Que de toda esta historia se les va a quedar tu sonrisa Espero que seas siempre tan feliz como hoy Te amo, mamá Los fans Yo soy absolutamente fan de nuestros fans Los adoramos Los valoramos Los seguimos Y queremos agradecerles mucho, 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 muchas, 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 esta aventura. Somos fans de nuestros fans. Somos fans de nuestros fans. Somos fans de nuestros fans. Somos fans de nuestros fans.